Cuando soy él, vivíamos en la Andamanita con mi papá, y cuando regresó supe que él se había ahogado, me lo dijeron varias personas que iban en la iglesia con, hace tiempo iban en la iglesia, y me comentaron eso, que tu hermano se había ahogado, entonces después vi fotos de él que estaba, cuando estaban tratando de dar los primeros auxilios, él decía, me decía, yo estaba muerto ahí, eso te lo puede decir todos que estaban allí, y fue un grupo de la iglesia, y después me decía que él sentía que estaba conversando, hablando, sucedió algo ahí, que él, él después le envió a Dios para para siempre, y entregado a Jesús. Y mi hermano había comentado a otro pastor, que cuando él muriera, las cenizas de, o sea, no sé, él, él, él usó como que, eh, lo que quedara ahí, pues que lo esparcía, donde había, la palabra que se usó, la palabra que se usó fue, ministerio. Eso me conmovió mucho ayer, eso, ella lo sabe, me conmovió mucho. interpreta. Dia 6, y él dijo, después vamos a ser eso. Y me con si la mitad de eso, porque Dios respeto, y dije más, dios, que горcía. Porque eso es lo que quería. Y de verdad yo respeto eso que yo, ven eso, debí estaras comunicando a mis papas todavía. Un saludo antes de que mi papá no me moleste de eso tampoco. Gracias por ver el video.